Solo recuerda esto, la novia no aparecerá públicamente como la esposa de Peck Saon. Que tus sentimientos no interfieran entre nosotros. Tengo un... ¿Y desapareció? Ahí fue donde lo conocí. Dijiste que estudiaron juntos y que era buena persona. ¿Qué tanto conoces de esa persona? ¿Me ocultas algo? No te casaste con ella por amor y ahora tampoco la amas. Ahora ya no hay... ¡Vuelta atrás! ¡Toni Yu! ¿Cuánto pedirás? Adelante. ¿Por qué esperar? Llámame... Cuando ya esté muerta.